Con este vídeo aprenderás a aplicar los grandes principios de la filosofía Live No Trace o LNT, también conocida como no dejes rastro. Esta filosofía, originaria de Estados Unidos y de Canadá, invita a todos a no dejar ningún rastro de su paso en el medio ambiente durante sus salidas a la montaña. A continuación, te presentamos los siete grandes principios de la filosofía no dejes rastro. Primer punto, prepara y planifica con antelación. Es crucial preparar bien la excursión, pues esto te ayudará a alcanzar tus objetivos de forma fácil y segura, minimizando así los potenciales daños ocasionados en la zona que has recorrido. Al preparar tu excursión, no olvides informarte de las normativas y las particularidades del lugar que vas a visitar. Segundo punto, haz uso de las superficies sostenibles. Durante tu excursión, camina en la medida de lo posible por senderos ya existentes, por rocas planas o sobre suelos de gravilla. En una zona con mucha afluencia de gente, caminad en fila india por los senderos. En una zona salvaje, por el contrario, separaos los unos de los otros para evitar crear nuevos senderos. Tercer punto, recoge tus desperdicios. El principio es simple, llévate de vuelta todo lo que traigas. No dejes ningún desecho o resto de comida, aunque sea biodegradable. Cuarto punto, deja intacto todo lo que encuentres. Deja las piedras y todos los objetos naturales tal y como los has encontrado y no recojas ni transportes plantas. Quinto punto, minimiza el impacto del fuego. En la medida de lo posible, no enciendas fogatas, pues su impacto en el paisaje será irremediable. En las zonas donde hacer fuego esté autorizado, haz uso de los espacios previstos para ello. Sexto punto, respeta la vida salvaje. Observa a los animales desde lejos. No trates de acercarte a ellos. No les des comida y evita hacer movimientos bruscos y ruido excesivo. El séptimo y último punto tiene que ver con el respeto a los otros usuarios. Sé cortés, deja pasar a los otros viajeros en los senderos y trata de no hablar demasiado fuerte ni de hacer demasiado ruido. Estos principios permitirán a todos los excursionistas adoptar una actitud respetuosa con el medioambiente. Gracias a ella podremos seguir compartiendo el placer de salir a la montaña durante muchos años más. Gracias por ver el video.